8 de la mañana con 28 minutos, pide pista, Valentina Villano desde las calles. Valentina, dale, contanos. Muchas gracias Alfredo. Bueno, como lo veníamos mencionando en el programa, hoy ya mando orcio y va a viajar a Brasil para reunirse mañana con el presidente Lula da Silva y para analizar un poco, bueno, cómo es esta situación, cómo podría impactar para el futuro es que estamos con el especialista en relaciones internacionales, Carlos Luján, al quien le agradecemos primero que nada por estos minutos con Arriba Gente y bueno, consultarle, ¿qué análisis se puede hacer de esta comunicación que hizo ayer el presidente electo, Yamandú Orsi? Bueno, en primer lugar es un gusto estar con ustedes y en segundo lugar, yo te diría que este vínculo con Lula afianza lo que es la agenda internacional futura del presidente Yamandú Orsi y el Frente Amplio. Sí, Brasil es clave en una agenda de desarrollo, de impulso de la paz y también de autonomía, aunque esto último parezca paradójico para algunos. Yo creo que la inserción en la región de Uruguay, en el sur global, pero también recordando que es el sur de occidente, hace que el presidente tenga que tener múltiples vínculos. Y qué mejor que comenzar con Brasil, una gran potencia que forma parte de los BRICS, por un lado, pero por otro lado es un líder en Sudamérica. Usted menciona agenda, ¿a qué temas hace referencia? Agenda futuro. Principalmente, insisto, esta idea que el presidente electo ha planteado del desarrollo y el desarrollo está íntimamente ligado a la inserción internacional. O sea, no se puede pensar en que vayamos a crecer al 3%, 4% anualmente sin una inserción internacional exitosa. Como tú bien me comentabas, el hecho de que el futuro ministro de Economía y Finanzas acompañe en el viaje hacia toda una dimensión económica comercial muy importante, y sin duda también que el futuro secretario de la presidencia, o mejor dicho, quien ayer fue ya designado como futuro secretario esté, hace una dimensión política que pienso yo que va a ser muy fuerte y va a revitalizar el Mercosur y sobre todo la integración latinoamericana. Hablando del Mercosur, el próximo 6 de diciembre va a ser una nueva cumbre. La calle Pou invitó a Orsi a que asista con él. ¿Qué análisis se puede hacer también de esta invitación como imagen de Uruguay para el mundo? Me parece que cumple con las mejores tradiciones de Uruguay. Lo hizo Tabaré Vázquez con la calle Pou. Lo está haciendo ahora la calle Pou con Yamandú Orsi y esperemos que esto continúe. Y si se da, Yamandú Orsi lo hago con quien lo continúa. Me parece importante destacar que no solo tenemos un tema comercial, sino también en la región el impulso de la paz como una zona de paz en un mundo hoy muy convulsionado con guerras en Europa, con guerras en Medio Oriente, con situaciones complejas en Venezuela. Y que impulsar la paz y procesos democráticos en la región será una cosa que Yamandú FAU deberá coordinar con iniciativas como las que lleva el presidente Lula, con la presidenta Selvan, con Bori, con Petro. Me parece que por ese lado hay un futuro promisorio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y agradecer a la Universidad de la República nuevamente por permitirme investigar sobre estos temas y difundirlos. Allí teníamos la palabra de Carlos Luján. Seguimos con ustedes ahora.